Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info agarrala aquí wey a la chingada nada como chingada no estas amando la merca no estas amando la merca no estas amando la merca y nadal Holiday no estas amando la merca 和istorias es supongo hay ya ¡No te llaman perrazos para acá, perro! ¡Eesto estáif delicioso! ¡Ey! y ahora voy a poner esto no, 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 no ¿Dónde está la chota? ¿dónde está la chota? ¿dónde está la chota? ¡Ah hombre! ¡Tacó al pinche chota! ¡Hija chingada! ¡La pierna, mira! ¡Mira! 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 ¡Fierra va! ¡Mira! ¡No te la corría pierna! ¡Mira! 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 ¡Gracias!